Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo una mini lectura. Acuario, soy Luna Ascendente y Venus en Acuario. Vamos a ver, cariño, qué traes de vida pasada. Recuerda, Acuario, que es general. Toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo. No lo vayas a tomar personalizado. Si no resuena contigo la lectura, solo no era para ti. Ya para una lectura privada conmigo, Acuario, debajo del video dejaré mi número de teléfono. Me escribe por WhatsApp que con gusto, Acuario, te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. También junto con la información te mandaré un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, mi acuariano hermoso. Curandero, curandera. Eras un curandero en tu vida anterior. Sanabas a las personas y tenías el poder de los cuatro elementos, pero tu mayor fuerte era el aire. Guau, sí. Podías sanar, podías trabajar con la tierra, con el agua, con el fuego, pero tu mayor fuerte era el aire. Es como que tenías el poder de manejar las, tienes su nombre, andidas, 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 andidas. Me parece que son lo que se llaman los seres que manejan el agua, el aire, andidas del agua, andidas del aire, andidas del fuego, o aditas, como ustedes le quieran llamar. Tú tienes como, tenías en tu vida anterior ese poder de manejarla, de manipularla. Espero que haya sido un buen curandero, porque hay personas que tienen ese poder de, ellas son, ellas son seres, seres divinos e inocentes. Y si tú le mandas hacer las cosas malas, pues cosas malas hacen. Eso nos lo explicó Mijará, que nos habló de ellas. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene el poder de manejarla, de invocarla y manejarla, pueden tanto dañar como pueden sanar. Por ejemplo, una persona que tenga el poder de invocar las andidas a las aditas, vamos a hablarle, aditas del agua. Y tú puedes sanar a una persona, invocarla y sanar a una persona a través de ella, pero también puedes ahogar a alguien a través de ella. Dañan, dañan. Hay personas que utilizan este poder, este don, para dañar. Las del aire, que son las más fuertes, si tú tienes el don de invocarla, puedes, puedes provocar un accidente. Y también puedes ayudar a aplacar la ira del aire. Un fuerte viento las embocas y les pide que, por favor, que calmen el viento. Y el viento se calma. Tú hacías esto en otra vida. Y lo trajiste a esta vida. No sé si lo sabrá. 3, 3, 3, 3. No sé si lo utiliza. Pero trajiste a esta vida. Es un don maravilloso para el que lo utiliza para bien. La magia es maravillosa. Porque la magia es una herramienta que podemos ayudar. El hombre es que la convierte en algo malo. En negra. En magia negra. Porque la utiliza para dañar. Por sus ambiciones. Y así es con todo. No con la magia. Yo soy una ingeniera. Y yo decido construir o destruir. Utilizar mi conocimiento de ingeniería para construir o destruir. Así somos todo. Un médico se convierte en médico para sanar. O enfermar. Dañar. Matar. Se lo pongo bien fácil. Hay cirujanos que devuelven vida. Y hay cirujanos que la quitan. Hay muchísima clínica hecha para extraer órganos de persona. Y venderlo al mejor postor. Ese doctor. Ese cirujano. Decidió utilizar su don. Su conocimiento. Pues para matar. ¿Por qué? Por dinero. Por lo que hacen la mayoría de personas. Las cosas malas. Por dinero. Experiencia de vida. Mi corazón. No fuiste un curandero muy bueno en tu vida anterior. Es como que trabajaste en ello y lo utilizaste no de muy buena manera. Esa experiencia en tu vida pasada te están dando la oportunidad para sanar ese karma para mi vida. Y ahora en esta vida hacerlo mejor como ayudando a personas. Ayudando a personas. Acuario. Te dan la oportunidad para sanar en esta vida ese karma. Y ahora hazlo bien. Ahora ayuda a personas. No dañes a personas. Quizás toda esa charla que te di era porque desde el principio mis guías supieron, sabían que no había sido un curandero, mi amor. Pues muy allá, muy bueno que utilizara ese don de manera buena, apropiada. Pero aquí en esta vida, mi amor, te están dando la oportunidad para el caos que ocasionaste en tu vida anterior a través de ese don. Pues lo remedie como cariño, pues ayudando, cielo. Tienes un don maravilloso. Y con ese don puedes ayudar a muchas gente. A muchas gente, a muchas gente, de verdad que sí. Como para los que no tienen ni idea y pídanle a su ser que le muestre, que le muestren ese don. Y pídanle a su ser también que si aquí, que si hay alguien que pueda ayudarlo con eso, a desarrollar eso, que le muestren el camino hacia esa persona. Saben, cuando yo comencé con esto, yo le pedía mucho a Dios que me ayudara a llegar a alguien, que me ayudara con mi despertar espiritual, con mi conocimiento de carta. Y todo esto por lo que yo estaba pasando en ese momento. Y déjeme decirle que en la institución que yo estoy en este momento, fue justo lo que yo le pedí a nuestro Creador, a mi ser. Así que haz tú lo mismo, porque va a poner frente a ti o te va a poner en el camino la persona que te pueda, la persona que te pueda o las personas que te puedan ayudar a esto y a utilizar esto de una manera buena para ayudar. Y así vas a sanar el caos que ocasionaste en tu vida pasada, cariño. Hasta aquí se los dejo, mis amadísimos acuarianos. Si les gustó, denle en like. Si no, déjenlo pasar, que vendrá otro que si lo haga. Recuerden ir por Instagram, LunaDebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle al link que está debajo del video que lo va a llevar directo. Bye, bye. Te quiero.